Y bueno, yo quería dar un enfoque más de reflexión y sobre todo de tranquilidad, de tranquilidad de qué es esto de elaboración de las competencias clave. Las competencias clave es algo que viene en la normativa educativa desde 2006 y bueno, se ha ido rehaciendo. Al principio contábamos con las competencias básicas en 2006, luego con la 11 pasaron a llamarse competencias clave de acuerdo al marco europeo de referencia a la recomendación de 2006 y en 2018 hubo una nueva recomendación. Y bueno, ya esto de las competencias ya más o menos os lo conocéis porque viene, como digo, desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, una competencia es esa combinación de conocimientos, de mal traducido skills, destrezas, lo traducen como capacidades y de actitudes. Y ahí tenéis pues lo que significa cada una de esas cosas. Puestas en funcionamiento en un contexto, generalmente para tomar decisiones o resolver un problema. Bien, eso significa una competencia y hay muchos marcos de competencia. El nuestro es el europeo, que tenemos estas ocho competencias, que ahora las podemos leer ahí. Y son clave porque permiten al individuo desarrollarse de manera integral como persona, con una orientación hacia lo laboral, pero también hacia un estilo de vida saludable, sostenible. Por eso son claves. Y hay una serie de temas transversales a todas ellas. Todas ellas son importantes, están entrelazadas, tocan temas como la creatividad, capacidades analíticas, que por cierto son también competencias, soft skills, que también en otros contextos están demandando. Pues yo que sé, por ejemplo, está el marco de future skills, future work skills, donde todas estas de la capacidad analítica, el trabajo en equipo, el pensamiento creativo. Todo eso también está en cada una de esas ocho competencias. Entonces, claro, tenemos un marco por una parte, un sistema educativo por una parte, que se estructura en torno a áreas de conocimiento, asignaturas, áreas en primaria, en infantil. Y luego tenemos por otra parte esta referencia europea que nos marca ocho competencias. Esta es la adaptación que hemos hecho aquí en España, cambia un poquito la de comunicación lingüística. Y donde tenéis una estrellita, quiere decir que hay unos marcos de cada una de ellas desarrollando esa competencia, diciendo en qué consiste y qué áreas contiene cada una de esas competencias. Y además, no solo eso, y esto es importante porque luego lo explicaré, tienen también la particularidad de nivelar a lo largo de una serie de, nivelar progresivamente, cómo se va adquiriendo esa competencia. Por ejemplo, la competencia emprendedora, el marco Entre Comp, tiene ocho niveles y cada uno de los niveles está descrito con una serie de descriptores, indicadores y además una serie de áreas. Lo mismo el de la competencia personal social y de Aprender a Aprender, LifeCom o el DigCom que ya conoceréis y que además hay una normativa que regula también la competencia digital docente que se basa precisamente en esa competencia digital. Bueno, pues esto sería un poco el marco del que partimos, un marco paralelo en principio que está regulado en normativa. En 2015, de hecho, incluso hubo una orden ministerial donde se describía todo esto y ahora ya lo tenemos integrado en el currículum, en los reales decretos. Pero, ¿cuál es la gran diferencia que introduce la LOM-LOE respecto de otros currículos de los pasados que intentan integrar las competencias? Pues bueno, con la LOMCE hubo un enfoque de integración de competencias mirando la competencia, desde la competencia, de abajo arriba. Es decir, bottom-up. Se define el currículo, los fines, los principios, los objetivos de etapa. Se definen unas áreas, bueno, están las áreas o materias. Y para cada área o materia se definen unos bloques de contenido donde se proponen unos contenidos, unos criterios de evaluación. Y se propusieron los estándares de aprendizaje evaluables. Bien. ¿Y cómo se integraron las competencias? Pues haciéndolas casar con eso que ya estaba definido. Es decir, a cada criterio se le asignó una competencia o una o varias. ¿De acuerdo? Eso es un enfoque de abajo arriba. Porque la competencia está abajo y cuando ya tengo todo desarrollado, la hago coincidir. ¿Qué ha pasado con este nuevo currículo? Y esta es la tranquilidad que tenemos de tener. Pues que todo el diseño ha partido de arriba hacia abajo. El diseño, los fines y principios, junto con los objetivos de etapa, las competencias clave, incluso los objetivos de desarrollo sostenible, han permitido redactar unos descriptores operativos de etapa y a partir de ahí distintos grupos que se distribuían por áreas o materias han desarrollado esos currículos atendiendo ya desde el principio a los descriptores operativos de etapa. De manera que cualquier criterio de evaluación, que es el último eslabón junto con los saberes, que son los contenidos de antes, está reflejando, en definitiva, las competencias clave. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo trabajo desde el currículo, voy a trabajar competencias clave con total seguridad. Y si trabajo competencias clave, lo que evalúe serán, no de manera explícita, pero sí implícita, competencias clave. Otra cosa es que yo coja un libro de texto, pase del currículo y haga lo que me dé la gana. O venga Tom Cruise con su teoría de la cienciología y me dé por dar ese temario y trabaje eso. Entonces, claro, como no tiene nada que ver con el currículo, pues obviamente no tendrá nada que ver con las competencias. O igual sí, pero bueno, no lo sé. Lo que sí que está claro es que como hay un enfoque top-down, si yo trabajo lo de abajo, voy a trabajarlo de arriba. Pero es cierto que hay un problema administrativo que luego abordaré. Lo que está claro es que nosotros como docentes vamos a trabajar competencias clave sí o sí, si atendemos a esos saberes y a esos criterios de evaluación. O a esas competencias específicas, de las que cuelgan los criterios de evaluación y saberes. Desde cada una de nuestras áreas o materias. Y ese es el gran cambio que ha habido en la LOM-11. El LOM-11 es la siguiente que vendrá. Ese es el gran cambio. Bien, ¿y cómo evaluar entonces las competencias? Este enfoque auténtico. Bueno, hay alguna cosita más. Allá tenemos los saberes de las competencias, los criterios de evaluación implícitamente de las competencias. Está muy claro ya, pero bueno, ¿y ahora cómo lo hago en el aula? ¿Qué otros enfoques están teniendo valor dentro de esto que es la evaluación? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es qué es evaluar. Y esto lo digo porque en la mayor parte de foros, cuando hablamos de evaluación, siempre acabamos hablando de porcentajes y de decimales. Luego os pondré un ejemplo de decimales a ver cómo resolvéis la cuestión. Pero la evaluación es un proceso indudablemente complejo que se encarga de identificar, recoger, analizar la información, en este caso sobre el aprendizaje de nuestros alumnos. De manera sistemática, rigurosa, objetiva, de hecho hay normativa que protege eso de la objetividad de la evaluación. Y todo ello para emitir un juicio de valor. Pero ese juicio de valor sería nada más que una opinión si no tuviésemos algo muy importante, que son unos criterios preestablecidos. Y sin esos criterios preestablecidos, la valoración o el juicio de valor que hagamos no deja de ser una opinión. Lo único que diferencia la evaluación de la opinión, lo que le da objetividad es tener esos criterios preestablecidos. Que son precisamente los criterios de evaluación, que son los referentes de evaluación que tenemos en el currículo. Que lo marca la normativa. Y algo muy importante, con lo que acabaré, con el objetivo de mejorar el aprendizaje. Eso implica que ese enfoque de mejora del aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje, implica que no debemos usar o que desterremos la calificación. La calificación es un hecho administrativo, de hecho es una demanda administrativa, lo tenemos que hacer. Pero lo que no puede ser es que perdamos el foco de la mejora del aprendizaje, de la potencialidad de la evaluación para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, por el hecho de poner números. La LOM-11, es que soy visionario realmente, les he dado ya el título. La LOM-LOE habla de tres cosas fundamentales. La evaluación ha de ser global, continua y formativa, lo dice. Integradora en la ESO, integradora que quiere decir que sí, que yo puedo evaluar desde las distintas áreas o materias, pero al final la decisión va a ser de integración de esos aprendizajes, los equipos educativos. Obviamente en infantil y en primaria también es así. En bachillerato ya sabemos que es diferenciadora. Y en FP, pues bueno, se trata de evaluar una serie de competencias profesionales que, por cierto, ya estaban ahí esas competencias profesionales y de las que no he hablado, pero es un modelo que no se aleja nada el de ahora al que pueden proponer desde la formación profesional. Y bueno, también hubo mucho debate con el tema de los instrumentos de evaluación y los procedimientos, ¿no? Y decía, la LOM-LOE prohíbe utilizar exámenes y además va a quitar las notas y todo el mundo va a probar. Bueno, pues no es exactamente así. Hablando de instrumentos de evaluación, en ningún aspecto de la normativa se dice que no podamos utilizar exámenes, los exámenes tradicionales. Así que tranquilidad, podemos usarlos. Ahora veremos cuándo, ¿no? Lo único que dice es que hay que usar instrumentos de evaluación, procedimientos variados, ¿vale? Eso es lo que dice, ¿vale? Entonces, ese es el gran hándicap que tenemos aún. Que no nos atrevemos a soltar determinadas prácticas evaluativas, incluida la de la calificación, ¿vale? Y eso nos hace ofuscarnos en no entender otras prácticas que realmente no son complejas. No son complejas. Y son posibles porque hay muchas escuelas, institutos que ya las están llevando a cabo, compañeros y compañeras, ¿vale? Pero en ningún caso se nos prohíbe hacer nada. Nada. O sea, en el sentido de no puedes utilizar esta metodología, no puedes utilizar este instrumento de evaluación. Otra cosa será que tenga evidencias o no de que funcione o deje de funcionar. Pero en principio no nos prohíben hacer nada. Lo único que nos dicen es eso, que nos ajustemos, que utilicemos... La situación evaluativa ideal, ya lo decía Wiggins en el 98, es la que va a evaluar situaciones que son realmente situadas en contexto realistas y que tengan cantidad de evidencia formal y distintos métodos de evaluación. Esa sería la situación evaluativa ideal. No un único método de evaluación y con poca evidencia formal, ¿vale? Que sería el polo opuesto y además una situación descontextualizada. Pues bueno, aquí os lanzo la pregunta. ¿Aprueba o suspende este chaval? 4.47. ¿Qué hacemos? Es cierto, ¿no? Que la evaluación continua, global, criterial, se ha convertido al final en poner porcentajes. Primera evaluación, 30% o 20. Segunda, 30%. Tercera, 50%. Ponderamos todas las notas y sacamos un 4.47. O tenemos 5, 3 exámenes, un proyecto y un mural y hacemos una media ponderada y sacamos un 8.88. Sobresaliente. O notable. Depende de cómo se haya aportado, ¿no? Porque también estamos hablando de eso, ¿no? Cuando ponemos esta calificación que realmente es la síntesis del nivel de logro de un alumno respecto de qué, del aprendizaje en mi área o materia, también metemos otras cosas que no son eso. Entonces decimos 4.47. Pues bueno, estuvimos el otro día en dos cocopes, una hora en una, otra hora en la otra. Es cierto, ¿eh? Dos horas discutiendo sobre cómo redondear estas cosas. Al final convenimos que a partir de cinco décimas se redondeaba el alfa. Como dice muy bien la primera unidad didáctica de primero de matemáticas, de primero de la ESO. Nos costó un poco llegar a eso, pero... Ah, vale, ahí está. Dos horas. Y yo le pregunté el otro día a mi compañero en la puerta al instituto. Pero tú pones dos decimales, ¿no? Y dice sí. Y digo, ¿y entonces un 4.47 qué es? Porque el 7 redondea al 4 a un 5, ¿no? 4,5 es un 5. No, pero es que no ha llegado al 4,5. ¿Cómo que no? Si redondeamos al entero más próximo, 4,47 es un 5. No sé, igual, no me acuerdo del primero de la ESO, pero... Más o menos. Bueno, ahí estamos. Con estas cosas, porcentajes, decimales, etcétera, etcétera. Aún seguimos ahí. Y realmente lo importante, lo que da validez a la evaluación es hacernos esas cuatro preguntas. Esto se llama estrategia de alineación, ¿vale? Y se puede usar en cualquier planificación, unidad didáctica, unidad de programación. Obviamente, esto lo explico mucho más, pero aquí no tengo mucho tiempo, ¿vale? Entonces, os quedáis con el mapa completo. Ahora vamos a ver algunas cosas. Lo que nos debemos de preguntar y en lo que somos expertos es, ¿cómo voy a facilitar la demostración de lo que saben y saben hacer? ¿Qué voy a diseñar? Y aquí entran las... Esto, otro follón, increíble. Las situaciones de aprendizaje. ¿La situación de aprendizaje es una unidad didáctica? ¿Qué es una situación de aprendizaje? La vida, muy bien, exactamente. La vida es una situación de aprendizaje. Vale, pues esas cosas que diseñamos, esas situaciones que diseñamos, deben de permitir, y esto parece de perogrullo, deben de permitir obtener evidencias sobre el aprendizaje de mi alumnado. Respuestas a preguntas, desempeños, procesos, productos, vale, ahora veremos algunos. Es decir, ¿cómo voy a facilitarlo y cómo me lo van a demostrar? Yo puedo plantear y diseñar una actividad, pues por ejemplo, vamos a hacer una visita, bueno, luego pondré algún ejemplo si me da tiempo, ¿vale? Eso es obvio, pero eso tiene que estar alineado con un currículo prescrito, con esos criterios preestablecidos que me indican qué debe saber y saber hacer. Entonces, no podemos ser ajenos a qué debe saber y saber hacer, porque todo lo que montemos tiene que estar alineado con eso, con esos saberes, con esos criterios de evaluación. Luego veremos también otro ejemplo de un criterio de evaluación. Entonces, ¿qué deben saber y saber hacer? Guía el planteamiento del diseño que yo haga de actividades, de situaciones de aprendizaje, y guía en el tipo de evidencias que voy a obtener de mi alumnado. Y todo eso me debe llevar a la obtención o al diseño de unos instrumentos de evaluación, de valoración de todos esos saberes, ¿no? ¿A qué nivel saben y saben hacer? Y esas son las cuatro preguntas clave que la dificultad no está en darles respuesta, sino en que vayan alineadas, unidas. Esa es la estrategia fundamental que nos dirá que ese 4,7 es válido o no es válido. Porque estamos jugando a ser psicómetras, es decir, medidores, de 0 a 100 en el aprendizaje. Lo mido de 0 a 100 y soy capaz de distinguir un 4,47 de un 4,48. O incluso, tampoco creo que haya mucha diferencia con un 6 o con un 5. Jugamos a eso cuando lo importante es esto, porque si esto no tiene validez, da igual lo que signifique. ¿Qué referentes curriculares tenemos? Pues bueno, aquí voy a pasar un poco de largo. Bueno, ya los conocéis. Las competencias clave, las competencias específicas, que son una concreción de esas competencias clave, como he dicho al principio, en cada uno de los ámbitos de conocimiento, que son las áreas o asignaturas. Los criterios de evaluación, nuestros referentes de la evaluación. Y los saberes básicos. Cuando hablamos de saberes también importantes, que antes se llamaban contenidos, hablamos de conocimientos, destrezas y actitudes, de las tres cosas. No solo de conocimientos. Y esto, ahí tenéis la referencia que ya la conocéis. Cuando hablamos de criterios de evaluación, ahí hay implícito siempre en esa redacción, en esa sintaxis de esos criterios de evaluación, que es uno de los grandes cambios de la LOMLOE, ¿qué tipo de criterios de evaluación han redactado? Hay siempre una acción, un contenido y un contexto. La acción se puede referir a un dominio cognitivo, a un dominio afectivo, a un dominio psicomotor, a un dominio lingüístico. El contenido habla, como todos los saberes, de conocimientos, destrezas y actitudes. Y luego el contexto, pues se puede referir a un fin, a un material, a un tipo, a un agrupamiento, etc. De hecho, muchos de los criterios anteriores no tenían ni siquiera contexto. Simplemente con la acción y contenido era suficiente. Ahora se les ha dado un contexto a muchos de ellos, incluso a otro contenido que sirve para desarrollar ese contenido que quiero evaluar, etc. Y estos son nuestros resultados de aprendizaje, nuestros referentes para evaluar lo que mi alumnado sabe o sabe hacer. A ver, ahí tenéis un ejemplo. Interpretar, este es de un decreto antiguo, pero bueno, más o menos la estructura es la misma. Interpretar una representación espacial para orientarse en diferentes entornos. Pues ahí me marca una acción, interpretar un contenido, representaciones espaciales, con un fin, orientarse en diferentes entornos. Y a partir de aquí ya puedo plantearme qué diseño de situación puedo hacer, reduciendo mucho a un criterio. Contra más compleja sea la situación, más criterios voy a tener. Y finalmente, pues bueno, qué producto, desempeño van a realizar, si van a ser respuestas a preguntas que le voy a hacer, qué instrumento de evaluación voy a utilizar. Os voy a hablar de un inventador también. Entonces, cuando se habla de evaluación criterial, que esto también lo estoy oyendo muchísimo, ¿vale? Y ahora es cuando voy a meter caña a las grandes plataformas de porcentajes que hay por ahí por el mundo y en muchas comunidades autónomas. Cuando se habla de evaluación referida al criterio o evaluación criterial, y esto es conocimiento, ahí tenéis una cita entre tantas, ¿vale? Es un enfoque contrario a lo que se llama la evaluación normativa o basada en la norma, contraria o opuesta, opuesta no, diferente, ¿no? Que implica describir un dominio de referencia de manera específica. Ese dominio de referencia puede ser cualquier asignatura, puede ser área de matemáticas, puede ser conocimiento del medio, puede ser lengua castellana, ¿vale? Si yo describo eso y está bien descrito porque hay una serie de bloques de contenido, hay unas especificaciones, unas competencias específicas, unos criterios de evaluación, y evaluar respecto de eso, esas especificaciones, eso es evaluación criterial. Lo que no es, ¿vale? Es un invent que está extendidísimo, es calificar y ponderar criterios. Y ahora que nos han quitado los números en secundaria también, ¿qué ponderamos? ¿Cómo vamos a ponderar algo que es una etiqueta, un orden? Aún así funcionan plataformas que a los docentes nos hacen. Hacemos una prueba, evaluamos eso y a partir de eso todo lo que viene ya es ciencia ficción o casi, vamos, una combinación de algoritmos que por el traslado de los porcentajes de este criterio, el otro criterio, el otro criterio, al final me sale una calificación en una competencia o en varias. Esto es lo que están haciendo muchas plataformas, grandes hojas de cálculo de Excel, si no tenemos plataformas y podemos pagarlas, etc. Pero eso no es evaluación criterial, no lo es en la literatura, no lo es, no lo dice en la literatura sobre evaluación. Es un invent total, total, os lo aseguro. Y solo ocurre en este país, en ningún otro país a los referentes de la evaluación o a los estándares de aprendizaje que se definen, se les asignan porcentajes y se evalúa de acuerdo a los porcentajes. Y aquí están los acercamientos de las evaluaciones internacionales. Cuando PISA, por ejemplo, por poner un ejemplo, quiere evaluar la competencia científica, no pondera a los descriptores equivalentes a los criterios de evaluación nuestros uno a uno a ver qué pasa ahí. Lo que hace es, dice, vale, muestre un número de actividades, en este caso son preguntas, cada actividad es una pregunta, en función de su contenido, de su proceso, de su profundidad. Y a partir de ahí, pues bueno, el conjunto de aciertos de las personas en esas actividades me va a dar, es verdad que me va a dar una puntuación única, pero esa puntuación única al final significa algo respecto del aprendizaje. ¿Por qué? Porque está todo alineado, ¿vale? Es un poco complejo. Pero ahí, por ejemplo, la evaluación de ciencias lo que se hace es decir, vale, aquí tengo, en cuanto a conocimiento, porque estas pruebas, igual que las nuestras de clase, están muy ceñidas a evaluar conocimiento. Y no pueden evaluar otra cosa, ¿vale? Es un formato que se ciñe bastante a evaluación de conocimiento. Evalúan el conocimiento de contenido, el procedimental y el epistemológico, ¿vale? Y además, en tres competencias, pues ahí ellos dicen, bueno, ahí sitúan a sus criterios de evaluación nuestros, que son sus descriptores, y a partir de ahí, ellos asignan, es como si yo dijera, unos porcentajes a la cantidad de actividades que van a ofertar de esos bloques. En este caso, la cantidad de preguntas. Es como si yo en lengua, por ejemplo, dijera, expresión oral, expresión escrita, comprensión oral, comprensión escrita. Pues para mí, las cuatro destrezas, bueno, interacción y mediación, por ejemplo, ¿vale? Las seis destrezas, pues bueno, y luego también tengo conocimientos de lengua y literatura. Vale, pues son siete, ¿no? Pues bueno, le voy a conceder un 20% a la expresión oral, un 20% a la expresión escrita, un 20% a la comprensión oral, un 20% a la comprensión escrita, y luego el otro 20% a evaluar conocimientos de lengua y literatura. Eso es lo que hacen las evaluaciones internacionales, es decir, qué aspecto de mi área, de mi dominio, de la competencia, de mi lengua castellana, de matemáticas, es importante y a partir de ahí ya muestre un número de actividades que sea representativa de esto. Y así es como lo hacen. No van asignando, y hay descriptores, como los escritorios de evaluación que tenemos nosotros, pero no los ponderan, ni luego llevan la nota y la dividen entre los, ¿vale? Y luego lo importante, lo que hacen, luego os mostraré un ejemplo de evaluación de competencias. En este caso es una competencia. Lo que hacen es que a cada rango de puntuación, no al 4,47, igual estamos hablando de un nivel 3, imaginaros de una puntuación entre 4 y 6. Le dan una descripción. Entonces un alumno que ha sacado entre un 4 y un 6, da igual, no pasa nada, y me ha demostrado que se sitúa en ese nivel descriptivo. Y eso es dar significación a los números, aparte de la validez con la cual lo he conseguido. Es decir, que el número signifique algo respecto al objeto de medida, en este caso es el aprendizaje. Si no significa nada, ni puedo dar feedback, ni evaluación formativa, ni nada. Y además, lo que signifique es prácticamente irrelevante, porque ese 4,47 en este contexto, incluso en este momento y en otro momento, no significan exactamente lo mismo. Ni entre centros, ni entre profesores, ni nada. Un 4,47 en matemáticas en sexto de primaria puede ser cualquier cosa en estos momentos. Situaciones de aprendizaje. Vale, he hablado de los saberes, de esa bola de qué deben de saber y saber hacer, cómo lo hacen las evaluaciones internacionales. Vale, y qué evidencias son, o sea, qué actividades de desarrollo, qué evidencias. Pues bueno, para vuestra tranquilidad, las situaciones de aprendizaje, por definición, son solo actividades que yo planifico que desarrollen competencias. Ya está, punto pelota. No hay nada más, de verdad. No busquéis más cosas, ni los de Twitter donde... ¿Vale? No hay nada más. Cualquier actividad que yo planifique, me da igual el esquema de programación que utilice. El del ministerio, el de otras comunidades, el de que si voy a poner una situación macro, situación de aprendizaje, y luego voy a desarrollar micro situaciones de aprendizaje, secuenciales, me da igual. Lo que tengo que hacer como docente es proponer o diseñar situaciones, actividades en este caso, que desarrollen las competencias. ¿Y cuáles son esas? Pues si atiendo a mi currículum, cualquier cosa que diseñe alineada a eso, será una situación de aprendizaje. Cualquier situación que yo diseñe en mi aula, que desarrolle esos saberes que están incluidos en las competencias específicas y los criterios de evaluación, serán situaciones de aprendizaje. Otra cosa es que luego ya lo una, lo secuencie, y eso sí es una unidad de programación. ¿Una situación de aprendizaje, por definición, es una unidad de programación? No. Las puedo situar como quiera. De hecho, el currículo no las define así. ¿Y qué tareas puedo diseñar? Pues bueno, hay un enfoque de evaluación, que es el de evaluación auténtica, que dice, pues bueno, mientras yo diseñe tareas que sigan realistas, que simulen contextos cercanos a la realidad, que permitan al alumnado reinventar su asignatura, que combinen conocimientos, una definición de competencia, o sea, como convienen conocimientos y destrezas junto con actitudes de forma efectiva y eficiente para tomar una decisión, para resolver un problema. Que permitan también ensayar, practicar, consultar, rehacer. En la medida en que yo, las situaciones que diseñe, se acerquen a este contexto, a estas características, obviamente estoy centrándome en la evaluación de competencias. Esta es una definición que viene del 98, súper nueva. ¿Qué evidencias? Respuestas a preguntas cerradas o abiertas, en diferentes formatos, desempeños, productos, procesos, son las evidencias que yo voy a recoger a partir de las situaciones que yo voy a diseñar de aprendizaje. ¿Con qué instrumentos? Pues aquí ya los conocéis. Voy a dar un repaso súper rápido porque me queda poco tiempo. Listas de comprobación. Necesariamente estas no están bien hechas. Os pongo ahí, yo os pongo cosas. Este es un ejemplo real, que yo le daría un meneo, pero bueno. Sobre un producto. Para productos, desempeños concretísimos, donde los criterios de realización, que son esas concreciones que yo hago de mis saberes y criterios de evaluación en un contexto de evaluación determinado, en este caso para evaluar un producto concreto, esos criterios de realización se pueden señalar inequívocamente, sin ningún criterio de valoración. ¿Se hace o no se hace? Aquí hay algunos que son de dudosa señalamiento de si se hace o no se hace. Pero cuando yo tengo productos o desempeños muy concretos, listas de cotejo o de comprobación. Si tengo que utilizar ya un criterio de valoración añadido, como el de frecuencia en este caso, ya me voy a escalas de valoración o sus variantes creativas. Digo creativas porque los señalan como otro instrumento de evaluación, pero no deja de ser una escala de valoración. Una diana, códigos semafóricos, estrellitas, etcétera, etcétera. Criterios de realización o las etiquetas, que son los atributos, y una escala de valoración. ¿Cuándo esos desempeños o esos productos pueden ser un poquito más complejos? Cuando son ultra-mega complejos, ya grandes destrezas de esas transversales de las competencias como el trabajo cooperativo, la colaboración, la toma de decisiones, productos o desempeños que sean realmente complejos, me voy a rúbricas. ¿Hay que hacer rúbricas para todo? No. No hacer rúbricas no implica no hacer evaluación competencial. Hacer siempre rúbricas no implica hacer evaluación competencial siempre. El instrumento no hace que la evaluación sea competencial. Si no, la evidencia que yo tengo que evaluar y especialmente la situación en la que lo hagan los alumnos. Eso es lo que hace realmente competenciar una situación, no el instrumento. El instrumento se adecua a lo que se tiene que valorar. Si es algo complejo, un desempeño complejo, voy a utilizar una rúbrica. Si no, me voy a una escala de valoración. No pasa nada. Hubo un momento en la historia educativa de este país que todo el mundo teníamos que hacer rúbricas para todo. Espero que no sea así. La rúbrica es un instrumento complejo, difícil de diseñar. Que para que tenga validez y fiabilidad hay que reunir una serie de requisitos. Esta es una rúbrica analítica, en este caso, para evaluar un proceso y un producto. Las dos cosas. El de textualización de un texto instructivo. En quinto de primaria. ¿Podemos hacer exámenes? También. Lo único que debemos de saber es que este tipo de instrumentos de evaluación que recogen evidencias que son respuestas a una serie de preguntas que yo incluyo ahí, bien sea a partir de una situación estímulo donde tienen que resolver esas preguntas más competencial o bien preguntas sueltas, más tradicional, está limitado a la evaluación de conocimientos. En las evaluaciones internacionales, cuando evalúan una competencia, también. Solo evalúan conocimientos. No evalúan destrezas ni actitudes. Para evaluar actitudes, se utilizan cuestionarios de actitudes. Bueno, se supone fiables. ¿Pero podemos utilizar instrumentos de este tipo como cuestionarios? Claro, para evaluar conocimientos, que es una parte de la competencia. Si además ponemos una situación a resolver, lo hacemos más competencial y a partir de ahí resolver determinadas preguntas. Esas simplificaciones me las salto porque me queda poco tiempo. Y voy a acabar con la calificación y con la evaluación formativa. Entonces, calificar es evaluar. Todo esto lo podemos hacer sin poner una nota, todo lo que os he contado. Diseñar situaciones, recoger evidencias de nuestro alumnado, utilizar instrumentos de valoración sin ni siquiera, simplemente para comprobar el conocimiento de los alumnos y valorar a qué nivel han llegado. ¿Lo podemos hacer sin números? Seguro. ¿Estamos evaluando? Sí. Porque estoy atendiendo a un proceso de identificación recogida y análisis de información con una serie de criterios preestablecidos y si A es para tomar decisiones, pues mucho de mejora del aprendizaje, mucho mejor. ¿Estoy atendiendo a esa definición de evaluación de la literatura científica? Sí. ¿Estoy utilizando calificaciones? No. La calificación es un requerimiento administrativo, que es un proceso muy sencillo, que significa asignar números, que significa la síntesis del nivel de logro de ese alumno. Entonces, hacer una rúbrica, como dice mi amiga Mariana Morales, que tiene un libro excelente sobre evaluación formativa, utilizar una rúbrica para acabar poniendo una nota, es como usar la Thermomix para rayar pan. Esto lo dice mucho ella. Entonces, ¿para qué voy a comprar una Thermomix si voy a acabar rayando pan? ¿No? Solo. Entonces, la rúbrica, si voy a utilizar una rúbrica para ver qué nota me sale de la rúbrica, déjalo. O sea, no hace falta que hagas una rúbrica. ¿Vale? Bueno, esto me lo voy a botar un poco. ¿Vale? Y aquí viene el problema. ¿Vale? Entonces, a nosotros nunca nos van a pedir que califiquemos una competencia clave. Nunca, excepto en esos momentos. ¿Y lo vamos a hacer solos? No, lo tenemos que hacer en equipo. Peor aún todavía. Aunque si lo hiciéramos solos, pues aún tira que tema. Pero, entonces, ¿cuándo nos lo van a pedir? En primaria, informe sobre el grado de adquisición de las competencias clave al finalizar cada ciclo. Nos reunimos todos y decimos, competencia de aprender a aprender, competencia personal, social y de aprender a aprender. Uy, este se porta fatal, saca muy malas notas. A ver, nos miramos todos. ¿Qué significa esto de competencias personal, social y de aprender a aprender? Pues era la media, ¿no? De la media de lo que ha sacado. Ay, pero si es que ahora no hay notas numéricas. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, pues ha sacado cuatro notables, un suficiente, un sobresaliente. Pues notable, pues medio, ¿no? Medio. Porque me piden que lo evalúe medio, alto, bajo o no adquirido. Vale, y así vamos resolviendo. Competencia matemática, miramos al tutor. Matemática, ¿cómo ha ido? Competencia lingüística al tutor. Vale, eso en primaria. En secundaria hay cachondeos mucho más, o sea, mucho mayor. Porque cuando preguntan por la competencia personal, social y de aprender a aprender, miran al tutor. Directamente. Y todo el mundo se queda en silencio. Y, bueno, al de competencia digital, informática, claro. Y así vamos, ¿vale? Entonces, es el único momento donde, igual si nos vamos a apretar un poquito de decir, vale, ¿y ahora qué digo aquí? ¿Cómo valoro las competencias? Porque hasta el momento, como os he dicho, como el currículo está diseñado como está diseñado, si yo trabajo desde mi área, desde mi asignatura, todo lo que diseñe y evalúe de acuerdo a ese currículo y todo el juicio de valor que yo emita sobre eso, va a ser implícitamente valorar competencias. También mi asignatura. El problema viene administrativamente, que también solo ocurre prácticamente en este país, cuando nos dicen a un equipo docente que califiquemos, en este caso con una escala de alto, medio, bajo o no adquirido, esa adquisición de las competencias al finalizar cada ciclo, en segundo de la ESO. Probablemente, si van a hacer una forma, no sé si es un PDC, un programa de diversificación curricular en tercero, y al finalizarla eso, en el certificado de estudios obligatorios, que me incluyen ahí las competencias. Ahí es donde viene el problema. Y ahí es donde han, os muestro esto ya para acabar, donde han venido todas estas plataformas para decirnos, vale, si yo califico, tengo estas calificaciones que, además, las puedo trasladar a diferentes criterios de evaluación, porque yo las he ligado a criterios de evaluación, y al final con unas ponderaciones, todo esto lo hace un programa, no lo hago yo. Al final me sale la calificación de las competencias clave. Ya está, solo califico mi asignatura, y al final viene la calificación de las competencias clave. Todo este algoritmo que va de aquí para allá. Vale, ¿y alguien podría estar no trabajando competencias y calificársele las competencias clave? Tranquilamente. Viene Tom Cruise, da su temario, y le sale competencia digital medio. Sin ningún problema, pone ahí su nótica y ya está, y ya sale todo, lo hace todo el programa. Vale, entonces, no está tanto en eso, sino en una apuesta por lo que las evaluaciones internacionales están haciendo, donde hay un diseño de unas escalas de dominio en cada una de las competencias, que yo utilizo también en mi clase para establecer calificaciones de este estilo. Holísticas, globales, donde yo, por ejemplo, si tengo que calificar la comprensión oral y escrita, esto es una competencia, podría ser mi asignatura, y hacer lo mismo en mi asignatura. ¿Qué es un 5? ¿Es un suficiente porque está a mitad de entre 0 y 10? Pues eso es suficiente, porque como está a mitad de la escala, pues bueno, no, ¿qué es para mí un suficiente en mi asignatura? ¿Lo puedo describir realmente en términos de aprendizaje? ¿Qué es que un alumno tenga conocimientos y saberes suficientes? En mi asignatura. Bueno, lo que hace un poco el enfoque este, que se aleja de los porcentajes, es definir esos niveles, en este caso solo de una parte de la competencia de comunicación lingüística, que es la comprensión oral y escrita, donde se dan unas situaciones de desempeño que puedo utilizar, instrumentos de evaluación que puedo utilizar, y si hago, si preparo ese tipo de cosas, pues podría yo decir un alumno si está a un nivel bajo, nivel medio, nivel alto. ¿Utilizo calificaciones de las de números? No, no hace falta. Recogiendo evidencias, puedo realmente situar al alumno en un nivel de desempeño. Realmente es un poco lo que hacen las escuelas oficiales de idiomas, cuando me preparan un examen de acuerdo a un nivel determinado, y es verdad que nos dan una puntuación, pero esa puntuación es que la prueba que me hacen, igual si me hacen 10 preguntas, esperan que acierte 7, para decir que tengo ese nivel B2 de comprensión escrita, por ejemplo. Nosotros no hacemos solo para un nivel, hacemos para muchos niveles. Entonces, lo que tenemos que hacer es diseñar pruebas donde se puedan dar estos niveles. Si yo tengo esto predefinido, ¿puedo hacer situaciones de desempeño donde se me demuestre esto? Claro, el problema es que si no las tengo, y el nivel alto es que colabora activamente en proyectos utilizando un lenguaje igualitario, colaborando con sus compañeros, y yo no hago nunca ningún trabajo en equipo, jamás podré valorar un nivel alto. Entonces, estas escalas, obviamente, que no son responsabilidad nuestra, su diseño, las debemos de manejar desde un inicio, los docentes. Pero una vez tenidas, o sea, las tenemos, podemos diseñar aprendizajes alejados de esa esquizofrenia numérica de porcentajes, atendiendo realmente a lo importante, al valor importante de la educación, que es procurar situaciones donde ellos aprendan, disfruten, colaboren, desarrollen competencias. Eso es nuestro trabajo real, no poner números decimales, discutir dos horas sobre si el 4,47 es un 5 o es un 4. Y especialmente, todo orientado a eso. Cuando pongo aquí los números, son evidencias sobre la evaluación formativa. Si damos solo un resultado numérico, sí, hay un impacto positivo, pero es insignificante, 0,14. ¿Qué es lo que tiene impacto? Realmente, dar los resultados correctos, una explicación y sobre todo, sugerirles actividades de mejora. ¿Vale? Para eso está. Si nosotros no conocemos el aprendizaje que hay detrás y su secuenciación, nunca podremos llegar a una actividad formativa, o sea, a una evaluación formativa. Debemos de conocer nuestro currículum, las competencias que hay implicadas en él. ¿Vale? Y la evaluación debería servir para eso, para proporcionar actividades de mejora a nuestro alumnado para que mejore su rendimiento educativo. ¿Vale? Ese debería ser nuestro objetivo o el objetivo al menos de la evaluación. Alejado, especialmente, o no centrado en cómo voy a resolver numéricamente para la administración en determinados momentos qué síntesis del nivel de logro tiene un determinado alumno con ese número. Y bueno, me he dejado algún ejemplo, estoy fuera de tiempo ya, seguramente. ¿Vale? Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta, muchas gracias por, espero haberos transmitido lo que quería transmitir. Tenemos unos pequeños minutos para hacer una o dos preguntas, entonces, si alguno o alguna queréis hacer alguna pregunta, hay dos micrófonos en los extremos. En primer lugar, muchísimas gracias, a mí me has aclarado muchísimo, pero yo tengo una duda, ¿no? Y es que, bueno, desde donde yo entiendo la educación y el plantear lo que ahora son las situaciones de aprendizaje, intento hacerlo siempre de una forma holística, sin pensar en áreas. Es decir, intento pensar ahora una situación de aprendizaje en la que esté el conocimiento, las matemáticas, y mi duda viene, tú lo has explicado pensando en el área, pero cuando haces un proyecto multidisciplinar en el que haces un poco de mates, un poco de ciencias, ¿cómo evalúas eso? O sea, ¿lo evalúas como proyecto dentro del área de proyectos interdisciplinares o le das cada trocito, te lo reservas para dárselo a matemáticas? No sé si me explico. Sí, eso es como el enfoque por ámbitos, que por cierto hay evidencia sobre su mejora significativa, ahora que se discute tanto de ámbitos, proyectos interdisciplinares, afortunadamente la LOMLOE y la LOM11 que vendrá después, incluye lo de la posibilidad de trabajar por proyectos interdisciplinares. Entonces, tú realmente lo que estás valorando es un desempeño o un producto o lo que sea, ¿vale? como esas evidencias de las que he hablado respecto a esa situación que has diseñado. Tampoco tiene, es un poco esquizofrénico, ¿no? Desglosar, la calificación, nuevamente estamos hablando de calificación, si te das cuenta, ¿vale? La calificación en distintas áreas, matemáticas, lengua, tal, porque igual hay un requerimiento administrativo para valorar eso, probablemente. no sé si es eso lo que me quieres decir, pero para mí sería suficiente valorar un aprendizaje de acuerdo a ese producto o desempeño, que sí, que tiene que ver con unos criterios de evaluación del currículo, que algunos son de mates, algunos son de lengua, algunos son de conocimiento del medio, por ejemplo. Es de primaria, seguro. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí, ahí tenemos esquina. Hola. Buenos días. Javier, muchas gracias. Yo creo que igual que a la compañera y a todos nos has dado mucha luz en este camino de la evaluación y yo te quería preguntar un poco por un titular, ¿no? Para darles a las familias que al final para nosotros es un trabajo difícil cambiar, ¿no? De momento a la LOMLOE y entonces para las familias entendemos que todavía más y cómo podemos trasladarles todo eso. Con mucha paciencia y muchas reuniones. A ver, sí, en el imaginario colectivo nosotros no dejamos de ser familias también. Tenemos hijos, sobrinos, nietos, aún no. Bueno, en el imaginario colectivo aún está el tema de la calificación. Está grabado a fuego. Es una tradición que lleva, bueno, yo rescaté boletines de calificaciones de mis padres del 52, 53. Se usaban ya números medias diarias. Entonces, esto es un tema que está grabado muy a fuego en el colectivo. De hecho, antes aprobaba con un 2, os lo quiero decir. Era una escala de 0 a 10 y un 3 era un aprobado. Un 0,1,2 era un suspenso. Con lo cual, el 5 no lo tenía muy claro que estaba a mitad de la escala, lo del aprobado. Quiero decir que esto no solo es un titular de decir lo importante es que vuestros hijos aprendan. Ese es el gran titular. No que esto sea un, yo también lo digo, no que sea esto un parque de atracciones. Hacemos cosas muy chulas. No, hacemos cosas chulas porque permiten aprender. Esa es nuestra función, la función de la escuela. ¿Y qué aprendizajes? Los que están definidos en este caso, nosotros los tenemos definidos en la normativa. Entonces, sí, el gran titular es ese. Lo importante es que vuestros hijos aprendan y que vosotros tengáis información de cómo van aprendiendo. Eso es lo importante. ¿Vale? Ahora, ¿cómo desmitificar el tema del número? Cuando aún tenemos un sistema que después de la ESO pide notas numéricas para acceder a la formación profesional, por ejemplo. O cuando tenemos una EBAU. ¿Vale? Y unas notas de corte. Entonces, todo, desde que están en infantil, todo va destinado a la EBAU. Es como el gran agujero negro. Os reiréis, pero es verdad. O sea, cualquier etapa prepara para la siguiente. Y la culpa de lo que no saben hacer en la etapa en la que estoy es de los maestros y maestras de la etapa anterior. Pero pasa hasta la universidad. Qué mal vienen preparados del bachillerato cuando estamos en la uni. ¿Cuánto ha bajado el nivel? Llevamos desde los sumerios bajando el nivel. Debíamos ser todos amebas aquí prácticamente. Y sí, el nivel igual no ha bajado, igual ha cambiado. Igual ha cambiado. Igual ya no son los niveles que yo esperaba o ya no acceden a los estudios. En nuestra época ya no pasaba, pero la de nuestros padres tal vez solo accedían a los estudios superiores de determinado tipo de personas con recursos económicos. Entonces, claro, la democratización también ha hecho todo esto. Bueno, me estoy enrollando porque me habías preguntado por lo de... Lo de los padres. Da igual, sí, lo de los padres, eso. Muchas reuniones colectivos, boletines de notas que sean informativos, huyendo del número, poco a poco ir cambiando toda esa cultura del número. Que vale, igual tiene que estar, no pasa nada, pero es que ahora en primaria, en infantil, primaria y secundaria obligatoria no hay números. Vale, entonces, si vamos cambiando esto, pero hablando de aprendizajes, el otro día en un informe cualitativo hay frases aún aberrantes como le he aprobado porque me da pena. Eso aparece en informes cualitativos aún. Entonces, si no hablamos de aprendizaje y hablamos de cómo es su hijo, deja de ser su hijo, su hija, o del número, el 4,7, no cambiaremos la cultura de la relación. Vale, y esto está ocurriendo aún. Paciencia, ambas. Una última pregunta. Me faltaría una cosa que sería como a líneas miradas hacia la evaluación en un centro educativo. Ah, la parte del profesorado, ¿no? Claro. Pues lo mismo. Vamos a ver, aquí el liderazgo de un equipo directivo es importante para que negaros la cuestión. Aún así, aún cuando un equipo directivo lo tiene claro, hacia dónde quiere ir, cambiar sinergias dependiendo del contexto y el tamaño del centro también, os lo digo. No es lo mismo mi instituto que una escuela de educación infantil que solo tiene el ciclo de educación infantil de tres a seis años. ¿Vale? Que hay pocas, pero bueno, las hay. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo ese contexto donde se pueden cambiar más fácil, aunque hay una resistencia igual es una persona o dos, pero claro, eso que es un 10% en 12 personas de claustro en un claustro de 120 personas igual son muchas personas. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí lo mismo. ¿Vale? Cocope, bueno, pues ya sabes, en mi Cocope estábamos discutiendo sobre los decimales. ¿Vale? Entonces, el equipo directivo puede hacer, obviamente hay un impulso de las líneas pedagógicas, ahora en esto de la autonomía de centro la línea pedagógica de centro es importante y ahí lo mismo, mucha paciencia también y mucha cultura y mucha cultura de la evaluación porque es verdad que la evaluación formativa no depende de un profesor. Es decir, yo aplico estrategias y técnicas de evaluación formativa, aplico la evaluación para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y me quedaré solo, pero como cualquier otra innovación. Será un aspecto coyuntural que morirá cuando yo me vaya o cuando me muera, que espero que no. ¿Vale? Pero morirá y en ese centro nos ha creado cultura. Entonces, cada vez más se está hablando de la cultura del liderazgo pedagógico, de la cultura de centro, es importante, de las comunidades profesionales de aprendizaje que aprenden, profesionales de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, ya lo dice Hargreaves, Fulan, que la competencia personal o la suma de competencias personales, por mucha formación que tengamos aquí cada uno de nosotros, ¿vale? No hacen tanto, por mucho que estemos formados, no hacen tanto como la competencia social de una organización. Es decir, la toma de decisiones, las decisiones que toma un colectivo, en este caso, respecto del aprendizaje. la diferencia es sustancialmente mayor en cuanto al impacto que tenemos sobre nuestro alumnado. Entonces, ¿cómo crear esa cultura de aprendizaje? No es un tema mío, no te puedo dar muchas claves, ¿vale? Pero por ahí tenemos que ir, ¿vale? Cómo crear y cambiar esa mirada. Supongo que desde Dulab y todos los colectivos que están trabajando, pues bueno, van en ese sentido. Muy bien, Javier, pues nada, muchas gracias. A ti, parte.